Dada esta hora, hay una movilización del PIT-CNT, también de organizaciones feministas. Hay actividad, allí los ven ustedes. Ya vamos a estar con la movilización allí en 18 de julio en Plaza de Cagancha. Vamos primero con Matías Garro, en Torre Ejecutiva. Matías. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, como lo decías tú, Miguel, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encabeza por estas horas una jornada de acuerdos ministeriales donde se destacan las reuniones que mantuvo con dos nuevos ministros tras la salida de Luis Alberto Géver y Francisco Bustillo de sus correspondientes carteras por la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. Entonces, el presidente se reunió con Nicolás Martinelli, nuevo ministro del Interior, y con Pablo Abdala, subsecretario de la cartera. Estuvieron reunidos aproximadamente una hora y media. Luego, según pudimos saber, se está analizando realizar cambios en la conducción de algunas jefaturas. Se están analizando las gestiones y evaluando los resultados. Y en función de esos detalles, entonces, se tomarán las decisiones correspondientes. Por otra parte, el Ministerio del Interior avanza en la instalación de una serie de dispositivos capaces de geolocalizar estruendos emitidos por armas de fuego, a los cuales se estarán sumando la instalación de unos escáner que solicitó la Fiscalía tras una reunión con las autoridades del Ministerio del Interior. Estos escáneres tendrán la posibilidad de desarrollar una imagen en 3D de la zona. Por otra parte, el Ministerio del Interior avanza en la compra de inhibidores de señal que se estarán instalando en las diferentes cárceles del Uruguay. Y por otra parte, les comentamos información que tiene que ver con el Liceo 52 de Villa García, un establecimiento educativo que se encuentra hoy por hoy ocupado en reclamo de mayor seguridad luego de que el pasado viernes una persona ingresara al establecimiento armada mientras perseguía a un alumno. Lo que les podemos comentar es que el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior estuvo reunido con padres de alumnos y también con profesores y estuvieron de acuerdo en aumentar la seguridad en la zona durante al menos unas dos semanas. Esto con lo que tiene que ver respecto al Ministerio del Interior. Luego, el presidente recibió al nuevo canciller de la República, Omar Paganini. El tema central tiene que ver con el próximo viaje que se estará realizando a China. Una delegación importante liderada por el presidente de la República, varios ministros y algunos empresarios estará partiendo el próximo sábado. La calle Pau se estará reuniendo con Xi Jinping en lo que será su última oportunidad de avanzar en un tratado de libre comercio con el gigante asiático. Pero además, desde el gobierno entienden que es una importante visita de Estado porque allí se estarán firmando aproximadamente unos 15 tratados comerciales. Esto es un poco el resumen de lo que ocurrió hoy aquí en Torre Ejecutiva. El presidente también recibió a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, quien se retiró aquí de Torre Ejecutiva sin brindar declaraciones. Estará cerrando esta jornada de acuerdos ministeriales el ministro de Defensa Nacional, Javier García, quien está previsto que llegue aquí a la Torre Ejecutiva aproximadamente a las 19 horas. Así que, en caso de ser necesario, los estaremos convocando rápidamente.